Voy a infringir las reglas y voy a jugar de sniper solo. Vale, va un camión, va un camión de suministro también. El camión se ha ido a Cuenca. Sí. Donde no tengamos gente ahora mismo. Yo me estoy escabullendo, ¿eh? ¿Es un tío o un calvo? No. Uff. Muerto. Ahí hay un opi. Ahí hay un opi, Laura. Tío, joder. No tenía sonido de ti, ti, ti. Estoy tirando humo. ¿Algo Nighthead? ¿Me follan? También. Sí. Estamos en el barco, vamos. Quienes trabando. Quienes trabando. Quienes trabando. Quienes trabando. Quienes trabando. Quienes trabando. ¿Garrison ahí? Ahora puede ser que sí. Hay que ir barriendo. No, sigue ahí. Ahí va al fondo. Bueno. Quienes trabando. Quienes trabando. En un sitio ideal. Un poquillo por algún lado. Ahí lo metió en el. Lo metió en el molino. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué puta locura, tío. Qué puta locura. De cadera, cholazo a través de un arbusto. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué de milagro! Ya sé que está sufriendo, pero no tiene esa oración. ¡Garrie enfrente! ¡Garrie enfrente! Tengo suministros y nodos aquí, en mi posición. Sí, le he cerrado el paso a una escuadra que hay aquí. ¡Mierda! ¡Acercaros, putos vagos! Que soy infantería, quitarla. ¡Oh! Veo gente bajando. ¡Oh, qué cholazo, chaval! ¡Ojo el precaje! ¿Qué puede suceder? Cuidado, cuidado, por allí. Cuidado por ese lado. Están ahí arriba tres tíos, en mi ping. Pero aguantad vivos. Seis de tantas o menos mucho. En el semifín, capo de trigo. Bajan muchísimo por arriba, por donde la MG, ¿eh? Dios, al detenemos. Es que no la veo, no la tengo a la vista, ¿eh? Sé que hay gente por donde han pegado la explosión esa. ¿Estamos haciendo pre-cap, en serio, tío? Arriba. Pero decirles que no hagan pre-cap, tío. ¡Hola! ¿Te ves capaz de...? ¡Uy, me lo ha cargado uno! ¡Cúbreme! ¡Oh, ha entrado uno! ¡Adiós! ¿Y esa mierda bombardeo? Pues un level 30. ¡Cúbreme, cúbreme! Hay que ensangar como recursos. No veo a nadie. ¡Cúbreme, eh! Y C, confío en ti. Sí, que sí, que estoy mirada votando. Solo que no veo a nadie. ¿Entro o quito los suministros? Sí. Necesito que alguien mete suministros. Algunos de los que están muertos... ...que me cambian de meter suministros aquí. Voy a ver si me cubre la loma. Vale, quito los suministros estos. Metele su presión. Metele su presión. ¿Dónde vas a spawnear, Pluton? Creo que hay uno dentro de la casa. Se pone. O sea, que me lo he cargado, tú. Que me lo he cargado. O sea, que puede salir de soporte y tirar suministros. Y C, que hemos liberado... Eh, ahí hay un OP. Ahí hay un OP, ¿eh? Buah, chaval, la que hemos hecho. Así a lo tonto, tonto, ¿eh? Sí, no... Ahí hay un OP. Voy, voy, que todavía no tengo ni mira. Ah, vale, vale. ¡Hostia, hostia! ¡Uf! MG, MG, MG. Sí, sí, voy a intentar quitar el OP este. Quitao, quitao, quitao. Uno fuera. ¡Oh, me han pillado! ¡Qué buena hice, eh! ¡Qué buena la Virgen! ¡Morto uno paralelo! ¡Hostia, hostia! ¡Un Puma, un Puma, un Puma! Bueno, Puma, lo que sea eso que sea. Un coche con tubo. ¡Oh, me han matado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Campeado el Árger, el Árger campeado! ¡No, tío! ¡No me jodas, macho! ¡Ahí, dame la mano! ¡Me muero! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me muero! ¡Mamá! Ese tío sí que te va a fusilar. Lo mío no fue nada. Lo que trabaja un tío con algo. Infantería, 194. Salís en el Árger. Tras el carro de madera hay un tío. Sí, está bien implantado. ¡No! Tony Booth, desgraciado. Es que el carro es muy bajo, tío. No me queréis nada, joder. ¡Tío, estamos en la guerra aquí! ¡Cúbreme, coño! No se desreja ya. ¡Eh, Wolverine! Ojo que a tus dos estaba saliendo peña, ¿eh? Y a la izquierda. Veo un tanquesito. Sí, ya, concreto. Está a la derecha en la silla y a la paga. ¡Hostia, qué susto, tú! Tengo que tener una titán que cerca. Y tan cerca, tú. Bueno, coreano. Creo que también se va a ser teto. En mi cuerpo había un pavo, ¿eh? Bendita vaca, tío. La vaca, la vaca, la virgen. Qué buena la vaca, tío. La vaca es sagrada, ¿eh? Me hago indio ahora mismo. Y C, estamos rodeadísimos, ¿eh? En el camino de la izquierda van a salir gente. Ya, ya, ya. Los estoy escuchando disparar. No sé dónde está tu cuerpo. ¿Dónde coño está la gente, tío? Ahí hay un... ¿Márcalo tanque? ¿Están ingenieros libres? Sí, me voy a coger la silla. Me he cargado uno. ¿Cómo puedo...? Millar, izquierda, en el seto de la izquierda... Millar, como me caiga un bombazo, te pego dos tiros, ¿eh? Así te lo digo. Que no, que no, que no... No, te has ido fuera el mapa, cabrón. Bueno, va siendo hora de jugármela. Gastón, ¿puedes venir donde mi pin y me ayudas a construir si tienes el martillo y el cañón? Que es que yo no tengo un martillo. No puedo construirlo. Y a veces no puedo hacer algo con este cañón. No te preocupes, por favor. Hostia... U, que buena. Si yo estoy con el del jack, no el instructor. Ah, el IC tiene que estar con el jack, no las de este. No, 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 no. Ay, como he fallado eso. Pero, ¿qué quiere que me insulte algo con esto? Y lo siguiente es eso. AGH, me la han quitao. No, no. Adiós. Bajando el volumen a la gente porque no escucho a Luzan, que quiere que construya queo Dice que quiere que salgas aquí para construir defensas Hacho, detrás ¿Detrás qué? Pues donde está el cañón, pues detrás, hay unos troncos ahí atrás Hay una rota que va a matar No, no te suicides, no te suicides Si no, con una mp4 que quieres quedar adelante Voy, voy, voy Sí, sí, por la derecha Hay que poner el Gakus en el granero, estamos en la mierda Yo lo estaba poniendo Está ahí Oh, le he dado, le he dado en el casco Con la pipa, tú Oye, últimamente os habéis dado cuenta que os podéis matar el uno al otro No es como antes No sé, o sea, no sé si están llegando o no Gente en mi opi Está mal No, te den por culo Te reventamos Porque tengo aquí para poner un puto Garrison Dios No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Coño, detrás tuya Te voy a volar la cabeza Vienen del Trigal Que tiene un refuerzo Al final le vuelo la cabeza Si, nos apunta a volar por los aires Vienen, vienen por la esplanada izquierda Tira granada formi, granada Vamos a caer aquí, hice, eh Hostia, un tanque, tío Nos han quitado lo pi Va, me he cargado uno Que... Wou, 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 wou Lo miramos mal ahí Bueno Acordad que estamos en Freeway Ooooo No mola hermano, te has dado cuenta tú también Que vale que la marca Lo capturéis El que parece que no se da cuenta eres tú, Lumbreras Como mola, eh Como vas a hacer chingar aquí El ser simpático este fin de semana Manto manto aquí op ahora ya No, eso no es pa' mi Alá, venga Perdemos punto Yo creo que es el cocinero Dios mío, si hay ciento y la madre aquí en los trigales ¿Qué level sobre el tanque es este, tío? Oye, ¿quién era que estaba lo que podía combillar y empezaba uno? Yo tengo un plan secreto, porque si nos metemos por aquí podemos hacer no sé cuál ¿Eso quién? Lo de no coger tanque solo, ¿eso qué? ¿Ha caído ahí? ¿Es un garrilón de sea? El nick de Napoleón en este juego es GTA, lo siento Quiero agársela cabeza y vemos por aquí El protesta mucho y se le suda a todos Mira, ahí tienes un OPI si lo quieres marcar Vale Hay un blindado aquí ligero Venga, tío, nos quitan el último punto Vale, está recuperado ¿Me ha dicho aparta, gilipollas? Me parece que sí Espérate, que lo peor de todo es que lo tengo grabado, ¿sabes? ¿Decías algo? Tanque la marca ¿Decías algo? No, se ha quedado mordito Cuidado a los man, que tengas nada Está pecha tirándose de los pelos Tengo aquí dos OPIs, tío Putos dos OPI Ay, qué calor ¿Para dónde envidia el puto...? Estoy rodeado de cuatro tíos El puto Kenjo de los cojones No, tío, mi puto cuerpo No, tío, mi puto cuerpo Ay, he visto uno ¿Una virgen? Tiendo al ala, tú Ah, lo he perdido No sé, por joderlo Cuidado a verlo 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 Buena Vaya, un marisco Bueno Un placer, tío No puedo dejar que estar Bueno Aquí un besito Ok Un ahí Lo pongo un espectador ¿O cómo va a dar el pongo? ¿Ponía el posital de él? Venga, hombre Pero bueno Muérete, cabrón No 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 Coño, que no le he dado, tío Que no le he dado No Yo estoy aquí bien jodido, la verdad Me van a matar cruzando Uh, 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 uh Nah, ya estamos perdiendo la gran cri Paso A ver, mira, yo paso a defender ya Ya, ya, ya toca Defendiendo, defendiendo Vale, ¿estás en el airhead? No Me mataron justo al lado Vale, lo tengo, lo tengo campeón Chavales, tenéis un airhead a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda A la izquierda airhead, airhead A la izquierda airhead Los cabrones, si no lo cubrís salen Míralo, míralo Lo he dicho, tío Y encima fallo, tío What? Ah, toma por culo ¡Yo! Pero bueno ¡Hala! Hay gente en el HQ, tío Hay gente en el HQ O sea, gente poniéndole minas a las cosas del HQ O satchel, salá No sé No, no, yo voy a por esos No sé Hola Dios Buenas, Jones Hostia, Jones, vienes perfecto tío El mejor puto día de la historia ¿Por qué? Pues está el Free Weekend Hostia Ya estás de aquí, coge el puto arma Ya, eh, me cago en Dios Sí, sí, lo veo Creo que lo veo Un despabilo Un despabilo que se pongan los chetos a tope Re seguro Cuando veas a un level 1 con 500 puntos Sí Vale, ya Igual es profesional de valor Sí, sí Cuidado, eh What? Pero bueno Que hay un tanque Hola Ahora Yo me quedo aquí ¿Qué hacen aquí tío? Esta peña todo el rato Si están fuera del mapa tío Qué gente Míralo, está ahí, está ahí ¡Ah tío! Yo he fallado Le lanzo ¡Eh! Uno en la puerta, en la puerta, enfrente Otro más a la derecha, eh Ahora Tiene que estar aquí al izquierdo ¡Eh! ¡Allí no, allí no! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Puto guarro! ¡Puto guarro! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡A que huele a cheto! ¡Uh! Vale Pues has de pasar esa página, pavor ¡No, no, no! Yo he hecho el multiplicador de X ¿Para qué? Claro, ya no tienes razón Ojalá 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 Gracias.